Una necesidad vital de nuestro tiempo es la de escuchar y ser escuchados. La carencia de una escucha profunda, sentida, repercute en nuestras relaciones afectivas, laborales y de cualquier otro orden de la comunicación. Oír es una capacidad que no requiere de nuestra mayor atención. Oímos incluso cuando estamos durmiendo. En cambio, escuchar es una habilidad que requiere entrenamiento. ¿Para qué? En primer lugar, para informarnos conscientemente de la atmósfera que nos rodea y poder disfrutarla, si es saludable, y si no lo es, poder preservarnos. También poder escuchar atentamente a los demás y alcanzar entendimientos o también poder disentir. Escucha Esencial es un entrenamiento de nuestra atención sencillo y profundo a la vez, basado en estrategias que provienen de la psicología, la apreciación musical y la indagación introspectiva. Con un abordaje que es lúdico, disfrutable y al mismo tiempo consistente en recursos que se despliegan en módulos mensuales de cuatro encuentros cada uno, donde se exploran distintos aspectos de la escucha. La banda sonora de nuestra vida, la escucha de nuestras emociones, la escucha interpersonal y la exploración de mundos sonoros poco habituales. Desde el Centro Transpersonal de Buenos Aires, los esperamos.